Hola que tal amigos de YouTube, aquí está su amigo Iván y Castillo de ComoTucarShingon.com En este video les voy a decir la razón por la cual no tienes que comprar Takamini Ok, entonces vamos a empezar Primero antes que nada quiero decir Cuando digo que no compres Takamini estoy hablando solo de las G-Series y las de abajo La neta, las profesionales, la Takamini JJ, la P3, todas esas, las profesionales Son las más chingonas, las guitarras más chingonas que puedes agarrar en este género Ya las he probado y la neta si están chingonas Pero, la neta, no sé si miraron el video anterior que subí que decía la razón por la cual no me gustan los Takamini En este video vendí mi Takamini G-Series porque la neta no me gustó Siempre he usado mi teten Este... Ok, siempre he usado mi teten Esta guitarra de 12 cuerdas me salió barata Ok, y en mi mente decía Bueno, pues si esta guitarra está barata y suena así de chingón Y todos están recomendando la marca Takamini Déjame compro una Takamini también Una barata para... Nada más para tocar en la casa y para los tutoriales pues Porque la neta, porque la neta yo me dedico más a bajo quinto Siempre cuando me llaman siempre toco bajo quinto De vez en cuando toco en el requinto pero por eso no quise comprar una P3 o una JJ o de esas guitarras Porque cuestan más de mil dólares y no quise gastar tanto dinero si no le iba a gustar tanto tiempo Ok, pero si tienen el dinero les recomiendo agarrar esas guitarras Ok, entonces en mi mente dije Bueno, deja compro esta G-Series sale más o menos sale en 500 por ahí, 550 Y este, deja la compro y ojalá suene más chingón Pues todos la están recomendando Entonces fui a la tienda, la compré Este, llegué a mi casa Y este... Y pues la empecé a tocar Y al principio como que si me llamaba la atención Entonces la toqué Pero yo creo que era de todos los comentarios que recibía Era solo en mi mente En mi mente como que si me gustaba Pero después la calé en una tocada Ya meses después Entonces ya no la podía regresar a la tienda Como les digo, casi no toco cerreño En grupos en vivo Entonces meses después me salió una tocada Me dijeron, hey, puedes tocar requinto Este, y les dije, sí, ahí los acompaño Entonces me la llevé Y esa es la primera vez que la enchufé así en vivo Y es cuando me di cuenta que no me gustaba la canción La razón es... Ok En el video anterior siempre me llegan muchos Muchos comentarios, ok Si no han visto el video voy a dejar el link aquí abajo En este video Recibí mucho hate Porque la neta hay muchas personas que Les encantan las Takaminis Y por buena razón Porque los profesionales, como les digo Son las mejores que puedes agarrar Pero en este video recibí tanto hate Pero también a la misma vez recibí muchos likes Y muchas visitas Y recibí más likes que dislikes Entonces eso tiene que decir que Hay gente también que opina lo mismo que yo Pero a lo mejor no quiere decirlo Porque no quiere recibir el hate que yo recibí en ese video Pero yo no me importa La neta Por eso estoy haciendo esos videos Yo estoy haciendo esos videos para que Para los principiantes que están empezando Para que no gasten su dinero como yo lo hice En una guitarra que No voy a decir que no sirve Porque ahorita les voy a decir Que si es una buena guitarra Pero les voy a decir Porque yo pienso que Las razones por las que no me gusta a mi Entonces vamos a empezar En este video recibí muchos comentarios como este Checo Ese compa me dice Las guitarras se calibran O sea, quieres enseñar a tocar chingón Y ni sabes ni que pedo Salud bro Ok, hay que contestar eso Dice Las guitarras se calibran Y es cierto Esa guitarra Una de las cosas que dije en ese video Dije que la guitarra vino con las cuerdas muy altas Ok Yo pagué más o menos Entre 500 a 600 dólares No me acuerdo muy bien Pero se supone que Debe de venir A ese precio Debe de venir la guitarra Bien de fábrica Ok No tengo que Gastar mi tiempo Para 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 este Calibrar la guitarra Se supone Se supone que Ya tiene que llegar bien Ok Pero La neta Como le contesté al compa El problema con esa guitarra No era Las cuerdas Si ese era el único problema Pues rápido la calibraba Y la seguía usando Pero El problema con esa guitarra Es El pick up Ok La pastilla Cuando la enchufas Si le sube los highs En el En el EQ de la guitarra Las cuerdas de abajo Suenan muy altas En mi experiencia Ok Mucha gente No No Capta eso O No se da cuenta Pero Yo ya he tocado Varias guitarras Y Yo luego Luego lo escuché Y lo sentí Cuando estaba tocando Si le sube los highs Las cuerdas de abajo Suenan más altas Y si le sube los lows Las cuerdas de arriba Suenan más altas Entonces Siempre dejaba La guitarra Entre medio Y Y la Ajustaba en el EQ Del mixer Pero No suena igual Entonces Por esa razón No No me gustó La Takamini Y la tuve que vender Ok Yo gasté mi dinero En una En una guitarra Cuando ya tenía una buena Aquí Escuchando los comentarios De varios Y por eso estoy haciendo Este video Para Para evitar que ustedes Gasten su dinero En una guitarra Ok Ahorita les voy a decir algo Sé que muchos Ahorita están diciendo Giovanni Yo compré Una Takamini G-Series Y salió chingón Sé que hay varios Que van a decir eso abajo Y Les voy a decir algo La Takamini G-Series Si es una buena guitarra Pero Lo que no estoy de acuerdo Es con el precio Ok Si Si costara unos 300 350 Máximo 400 dólares Por una 12 rola Takamini Pues La recomendaría Así Así Ok Si es una buena guitarra Pero Yo pienso que el precio Debería Ser 300 350 Por ahí Por eso A este precio No la recomiendo Porque Es muy caro Lo que estás pagando Estás pagando Extra Por el puro nombre Ok Puedes comprarte Una Fender Una Fender Como alrededor de 300 Y te va a salir Más mejor Que la Takamini G-Series Hay varias opciones Que puedes comprar En vez de De la Takamini Ok Entonces En mi opinión Les recomiendo Si no tienes dinero Para una Takamini profesional Cómprase una Una Fender Este Una Teten Si tienes Un poco más de dinero Porque cuesta La Teten Cuesta más Que la Fender Pues Cómprate una Teten Las mejores Por el precio Que he tocado Son las Ibanez Como las quieras decir Esas La neta Apenas las acabo De tocar En la tienda Y son Son las mejores Guitarras Que he usado Al momento Para el precio Ok Estas guitarras Las puedes Puedes conseguir Una buena Ibanez Alrededor de 600 dólares Y te va a salir Como una guitarra De 800 900 Por ahí Ok Entonces Estas guitarras Son súper baratas Y si no tienes El dinero Para comprarte Una profesional Entonces empieza Con estas Pero Si ya tienes Una Takamini G-Series Y estás viendo Este video No es necesario Comprarte otra guitarra Ok Porque como les digo Esta guitarra Si es buena Pero no les recomendaría Como ya la compraron Pues sigue usándola Hasta que puedas Comprarte Una profesional Pero si aún No están Este Si aún no tienen Una doce rola Y están buscando una No les recomiendo La Takamini G-Series Por el precio Ok Entonces Como les digo Las marcas que recomiendo Fender Son las más baratas Y buenas Este Si tienen dinero También Teton Un poco más caras Pero El precio Estás agarrando Lo que estás pagando Ok Y las Ibanez Esas son las tres marcas Que estoy recomendando Ahorita al momento Que La neta Puedes conseguir Una barata Y te van a salir Mucho más mejor Que las Las Takamini G-Series Y Si a huevo Quieres comprarte Una G-Series Si a huevo Quieres una Takamini Entonces les recomiendo Que busques Una usada Si la puedes Encontrar Entre 300 350 Ya chingaste Ok Porque yo no pagaría Más por 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 esa guitarra Como les digo Si es una guitarra buena Pero por el precio No la recomiendo Entonces Quiero escuchar Que opinan Ustedes Dejan sus comentarios Aquí abajo Los quiero leer Y pues los miro En el siguiente video También no se olviden Que estoy regalando Un mini curso gratis De mi website Como tocarchingón.com El link va a estar Aquí abajo También si quieren probar Las cordas más chingonas Para quintear Para quintear sus strings También Los pueden conseguir En mi website El link va a estar Aquí abajo Los miro En el siguiente video Saludos Chau! Gracias por ver el video.